Permiso vencido, pero dice Chubasque, explica que harán avisos en medios de comunicación donde se explicarán las facilidades que ofrece el Ministerio de Interior y Policía. Si alguien, antes que yo, que este programa La Ventana, tiene informaciones cuáles son las facilidades para ponerse ardía a aquellos que están atrasados con su arma de fuego, porque el arma de fuego muchas veces no es solamente para matar que te sirve, sino que te da cierta seguridad psicológica que si tú la cargas en la guagua y va a pasar por un sitio, se te picha una goma, tú la pones en una posición más o menos y aunque no vaya a resolver, por lo menos el ratito que tú sabes que tu arma de fuego está ahí, te da cierta tranquilidad. Y lo que andamos buscando es precisamente la tranquilidad y muchas veces te puede resolver. En un país donde cada día crece la situación de los maleantes, es preferible que un hombre bueno mate cinco maleantes y no que un maleante mate cinco hombres buenos. Repito, prefiero que un hombre bueno mate diez maleantes, diez, diez, diez maleantes y no que un solo maleante mate diez gente buena. Entonces, usted coge su pistola, si tiene diez tiros, dele diez tiros a diez maleantes que hay allá en el cielo. Dios le va a decir, me lo mandaste a tiempo. Pero si un maleante mata diez, ya ahí Dios va a decir, coño, qué pendejo ese, estos buenos que llegaron. O sea, que vamos a defender, tener nuestra arma de fuego al día. Cuando salga, le vamos a agradecer, si alguien lo lee en la prensa, para yo decírselo al público, de que están las facilidades y que la gente se ponga ardía. Miren, hay un acuerdo, hay un acuerdo peligroso, peligroso. Por eso yo insisto que Abinadé va a pasar como el presidente más entreguista, que más va a perder la soberanía. Porque cuando a un presidente se le importa perder la soberanía, se le llama neoliberal. ¿Qué es ser neoliberal? Dale facilidades al extranjero si es que te van a dar recursos. Si esos recursos fueran repartidos como deben ser, uno dice, bueno, pues, el neoliberalismo habría que revisarlo, que será la teoría de Leonel Fernández. Vamos a aplicar el neoliberalismo. Demos facilidades, perder la soberanía, pero para ello, entonces, aprovecharse de esa apertura, de esa libertad. Entonces, resulta que hay una propuesta que no es una ley, es un acuerdo que muchas veces está basado en algunos principios. es, hay una ley que quiere permitir, mírenlo aquí, hay cuatro ex jueces del Tribunal Constitucional que se agruparon para hacer la denuncia, mírenlo aquí, afirman acuerdo aéreo con Estados Unidos, viola soberanía. Le voy a explicar bien, esto tiene sentido, esto tiene mucho sentido. Atención, la gente inteligente que ve este programa, mis amigos de Samaná, el licenciado Fernández, José Joaquín, en Sánchez, el doctor Molito Espinal, cardiólogo, maestro en la medicina, uno de los diez mejores psiquiatras del país, el doctor Manuel Viera Foro en Santiago, mi querido hermano Fernando Olivares, en Puerto Plata, el profesor en Villa Tapia, atiendan esta propuesta que hace que Luis Abinader va a ser el presidente que más va a entregar el país y va a mandar la soberanía a la mierda. Lo que se llama patria, lo que se llama República Dominicana, se está perdiendo. Esto que dicen, esta denuncia tiene mucho sentido para aquellos que amamos el valor y lo que ha costado por lo menos que se llame República Dominicana. ¿Qué dice este acuerdo con Estados Unidos? Bueno, que en los aeropuertos internacionales van a ver americano, listen very well, the Polish man norteamericano, van a revisar a los pasajeros y aquel pasajero que ellos entiendan aquí en Punta Cana, en Santiago, en Porto Plata, que ellos entiendan que puede ser un peligro para la seguridad de Estados Unidos, desde aquí de República Dominicana, ellos lo van a meter preso. y algunos dominicanos serán revisados otra vez cuando llegue a Estados Unidos, o sea, que además de joder aquí esos americanos que estarían en los aeropuertos dominicanos, tendrán su sistema que se le llama de selección, o sea, que es un sistema de 10 pasajeros paran uno, o el que le llame a la atención, les revisan las maletas, los revisan a él, lo cuestionan, si hay que desnudarlo, lo desnudan, si es una mujer, buscan una girl, una America girl, en inglés muchacha, vamos a aprender inglés porque ya es todo ritual, una girl, ojalá que no sea leviana para que no se aproveche, y eso se me parece a la primera intervención norteamericana que se produce en el 1904, o sea, se produce en el 1904, fue la primera intervención norteamericana, no fue en el 1916, los americanos entendieron que república dominicana no podía pagarle los préstamos y decidieron tomar las aduanas, todas las aduanas, entiéndase, donde llegaban los barcos y los americanos se cobraban los impuestos y de ahí se cobraban la deuda y con esos civiles o empleados americanos de las aduanas lo vinieron acompañando 850 militares las no